Tenemos ya en la línea el licenciado Raúl Flores García, presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. Raúl Flores García, muchas gracias por tomarnos la llamada. Eduardo, como siempre, un gusto estar en tu programa. Tocando base contigo para que nos comentas cuál va a ser la acción del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México ante esta destitución de Israel Moreno en la delegación veneciano Carranza. Sí, Eduardo. Pues primero que nada, respaldar a Israel en sus decisiones. También respaldar al propio diputado Manuel Ballesteros, que ambos son gente trabajadora, gente que ha demostrado que han administrado bien, muy bien, yo diría, en la veneciano Carranza, que tienen los estándares más altos de cumplimiento del presupuesto, se han mantenido alejados de temas de corrupción, de problemas que involucran escándalos. Aquí no hay nada de que hay familiares de mafiosos en la nómina, no hay absolutamente nada de que fueron omisos en materia de protección civil. Son jefes de legislación en caso de Ballesteros y Jefes Federales Israel que se han puesto a trabajar y que han estado haciendo una labor discreta, pero efectiva, muy reconocida, eso sí, en el veneciano Carranza y en los rankings de la propia Ciudad de México. Y te diría, pues, nosotros no tenemos duda en el sentido de brindarles nuestro apoyo, de darles nuestra solidaridad, y vamos a acompañarnos también desde la Senada Legislativa en los pasos curílicos que haya que dar. Hemos estado platicando ya en la mañana, tuvimos una conferencia de prensa en la que yo les reiteraba mi convicción de que no debe, Eduardo, esto tomarse como un tema de corrupción, de malos manejos, no dañaron en absoluto el patrimonio de la ciudad, ni el de Venezuela Carranza, ni tampoco fue algo en contra de los vecinos. No es como, vamos, ese delegado de Morena de Xochimil, Jovelino, pues que sean patadas, o como el caso de las vacunas, estas fraudulentas de Duarte en Veracruz, ¿no? Para nada, esto, lo de Israel es un tema administrativo que sale de su control. Y como nos comentaba, que no está en su resorte el emitir estas credenciales de los verificadores que le corresponde a la INBEA. La pregunta aquí es, ¿cómo es posible que se emita una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin tomar en consideración esos aspectos? Mira, yo creo que cuando uno habla de los temas de la propia Corte, pues hay que pensar que los ministros, pues, hacen un razonamiento, yo creo que debieron haber tomado en consideración también todo lo que ha estado haciendo el jefe delegacional, y que es un asunto que, si bien ellos lo toman como un asunto que ahora le pega a Israel Moreno, pues es un asunto que se generó en el 2004. Es un trámite, pues, que se va siguiendo un curso, es un juicio en materia laboral, de estos que eran los verificadores administrativos antes, pues que no tenían, por cierto, la mejor disputación y por eso fueron sustituidos. Y, bueno, esto se fue derivando en acciones jurídicas que no ocasionaron mis compañeros, no lo ocasionaron estas administraciones. Y, bueno, pues vamos a pensar que la Corte, pues, tendrá que tener la confianza de acercarse y nosotros generar su confianza con la Corte y acercarnos y hablar de este tipo de cosas, porque estas funciones de verificación justo hoy están en manos del propio INVEA, están impedidos los jefes y jefas delegacionales, y si Israel hubiera acreditado los extremos jurídicos de esta resolución, de esta sentencia, perdón, podríamos decir que hubiera caído en otro tema ilegal, que es expedir documentos para los cuales no tiene autoridad, y también estas órdenes de visita de verificación que tampoco puede generar sin estar referidas a un tema específico y en coordinación con el INVEA. En los tiempos de Alejandro Piña fue que se generó todo este asunto, y como bien nos dices, el jefe delegacional actualmente no tiene las facultades para la expedición de estas credenciales de verificación. A mí me gustaría... Se fue con Ruth Zabaleta realmente con quien comenzó esto, y Piña también obviamente le tocó recibir ya las noticias. Sí, ya todo este asunto. Así es. Raúl Flores García, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos platicar sobre los diferentes temas que competen a la Ciudad de México, si me lo permites. Sí, hay muchos temas. Esto también, lo que pasa en la zona legislativa, la gente debe enterarse muy bien de qué va a pasar con el tema de la basura. En fin, el Frente Amplio... Muchos temas que tratar. Yo te agradezco infinitamente que nos puedas acompañar. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. ¡Claro 4!